Un apunte minimalista pero solo con dos esferos Hola Sakuritas, espero se encuentren bien, yo soy Lola y aquí te voy a mostrar un video donde vamos a utilizar simplemente unas plumas de color negro, una más gordita que la otra y pues simplemente vamos a hacer un apunte minimalista, en esta ocasión no vamos a utilizar estos pentel que se utilizan muchísimo para hacer lettering pequeñito ni tampoco los micropuntas y marcadores que vimos al inicio del video, estos son unos zaraza de colores pero realmente no vamos a utilizar nada simplemente unas plumas que se consiguen fácilmente en las tiendas como estos que son de Peepermint, los otros son ya de Miniso o incluso de la marca Muji pero vamos a utilizar este que en su particularidad tiene una punta genial, entonces la verdad es que no hay que envidiarle a ningún otro marcador esta vez yo quería un marcador gordito entonces estoy utilizando este de zaraza negro pues ustedes pueden utilizar otro marcador así como un poco más gordito, por ejemplo el otro tiene una punta fina y este tiene una punta mucho más gordita entonces pues realmente sirve acá tengo unos apuntes que pues había hecho y pues básicamente este lo había colocado pero pues utilice el pentel para hacer como el título entonces pues ese apunte minimalista no vale aquí en la lista entonces realmente como que la idea es eso, mostrarles pues los títulos que uno puede hacer que sean así minimalistas y súper rápidos en el momento de que pues no tengan como tiempo y en ese caso pues tiempo para que ustedes pues hagan cosas bonitas y tengan los apuntes acá tengo como otro tipo de apuntes, es más un poco más colorido donde utilizo dos gamas de colores y dos tipos de colores, no casi siempre una sino que casi dos como para que sea mucho más llamativo pero obviamente tiene la misma estética de ser minimalista y vamos a empezar con el apunte, pues ya saben lo que necesitamos, dos plumas una más gordita que la otra y una hoja de un cuaderno que te guste mucho entonces aquí voy a utilizar esta hoja, es cuadriculada o pueden utilizar de puntos y pues acá están los hermosos marcadores protagonistas de este vídeo aquí ya les voy a mostrar el tema de hacer los apuntes simplemente estoy utilizando estos dos marcadores y pues ahí van a ver los títulos y les voy a enseñar más a fondo el tema de hoy va a ser el crecimiento muscular entonces para el título simplemente voy a utilizar el más gordito y ya para la escritura pues el otro más pequeñito para los títulos que son subtítulos ya estoy utilizando el mismo marcador pero pues en diferentes subtítulos que sean pues llamativos y que no se vean a la misma vez para que sea como mejor estética en el apunte pero pues ustedes se van a ir ahí dando cuenta de cómo es que hago eso también un momentico para decirles que se suscriban al canal y que comenten también pueden dejar su like y pues compartirlo con otras personas que también les llame la atención los apuntes tengan en cuenta que más adelante voy a hacer sorteos entonces me gustaría que participaran para que tuvieran la posibilidad de ganarse pues los tres sorteos que pienso sortear sin nada más seguimos acá con el apunte y pues les voy a mostrar que pues simplemente hice como el título lo hice muy básico con el esfero más gordito y ya simplemente estaba escribiendo como la información con el esfero pues mucho más delgadito es así como la trayectoria de que realicemos en los apuntes pero pues ya va en cada persona en cómo es que decora cómo lo hace y así pero básicamente es así como yo lo hago entonces me gusta también hacerles como un tipo de cursiva para que sean más llamativos obviamente los apuntes ustedes también pueden hacer por ejemplo la cursiva y le pueden rellenar las partecitas como para que tengan una estética de que tienen un marcador pentel de esos para hacer lettering en pequeño pero pues básicamente es así ahí ya estoy colocando por ejemplo la hipertrofia y ya después de la hipertrofia con un apunte con un título más grande estoy colocando uno más chiquitico para hacer el subtítulo que vendría siendo sarcoplasmática y pues ahí escribo pues lo que significa y así después el otro subtítulo que es sarcomética y así sucesivamente o sea la idea es hacer títulos que sean un poco más llamativos por ejemplo en la cursiva para que sean como los títulos propios y ya los subtítulos son más chiquiticos pero pues obviamente les van colocando como la estética los subrayan o los encasillan en cajitas o básicamente así también se me olvida decirles que muchísimas gracias ya somos 2000 no lo había comentado pero lo agradezco muchísimo también estamos cerca a la temporada escolar espero les vayan muy bien y comiencen muy muy bien los semestres también el regreso a clases entonces pues en serio les pido que estén muy pendientes porque yo pienso sortearles cositas para que pues comiencen el año bien y pues en serio pues también tengan su 2024 súper bien lleno de calificaciones y también muchos tips también decirles que si tienen como dudas o preguntas o cosas déjenlos en los comentarios yo saco sus ideas por ejemplo esta idea del esfero o de la ponte con solamente un esfero fue de una chica entonces pues realmente yo estoy aquí haciendo el video para que ustedes se entretengan para que vean que la estética no simplemente tiene que ver con muchísimos marcadores y con muchísimas cosas pueden hacerlo simplemente con una pluma entonces aquí les doy como la idea entonces es eso ustedes pueden comentar libremente en los comentarios y pues créanme que yo les voy a responder yo les voy a mandar saludos si quieren saludos me dicen ay mándame un saludo y yo les voy a mandar un saludo la verdad es que ustedes son una comunidad muy bonita y quiero que siga así ustedes ya saben son sakuritas que van en un roble y el roble pues es Lournals que es el canal de YouTube entonces espero se diviertan muchísimo con los tips y seguimos con el apunte Victim entonces Lournals También sirve para que se relajen un poco Aquí mientras les cuento como algunas cosas O como chismes, no sé Realmente quiero contarles un poquito De lo que ha pasado en estos últimos meses Estuve un poco ocupada por el tema de que estaba trabajando Y pues realmente pues no como que dejé de estar activa Simplemente les estaba colocando reels y cosas así Para que estuvieran un poco más entretenidos Y para que vieran que realmente no me he ido de aquí Entonces más adelante en serio Tengo muchas ideas que quiero mostrarles Y pues que espero les gusten muchísimo Ya saben en serio La idea de compartir es muy maravillosa Y la idea de también echar chisme Me fascina mucho Entonces si les gusta el podcast Pues también me pueden decir Ahora sí la trayectoria Aquí les coloqué el título El subtítulo Y algunos paréntesis Acá están como un título gigantesco Que lo hice en cursiva Y ya pues estaba escribiendo Un poquito pues con el esfero normal Básicamente así es como la estética Ustedes pueden subrayarlos Como les decía Para hacer un título más normal Y les ponen un puntico O la otra Es que simplemente los encasillen O le coloquen como estos títulos así Que son un poco más cerrados Que simplemente escriben Y le ponen paréntesis Sellando eso Como para que sean frases así importantes También con el mismo esfero O puede ser con el gordito Lo pueden encasillar Pueden ser algo así Que se encasilla Le ponen banderitas Le ponen un poco de cosas así Diferentes Y ya después pues escriben el título O le pueden poner como estas otras casillitas Que yo siempre suelo poner Como al inicio Que puse en el título Así prácticamente hice este apunte Le falta obviamente rellenar Y si uno quiere Puede ponerle mucho más stickers Y cosas así Pero para que vean Que simplemente con un esfero gruesito Y uno delgado Se puede hacer pues un apunte Muy muy bonito Y ya saben Yo soy Lola De Lola Journals Y nos vemos en el próximo video Bye